La ciudad de Paisandú naturalmente se caracteriza por ser una ciudad hospitalaria. La gente de Paisandú siempre hace sentir bien a quien llega a visitarnos. Es una de las características más importantes. Es algo que no se ve, pero se siente. Aquí a lo largo de la costa, que es un parque fluvial, donde no solamente tenemos recreación para los chicos con hamacas, juegos infantiles en general, un parque para los niños, para disfrute de los niños, sino también para que la familia venga y se congregue con parrilleros, casas para hacer fiestas y eventos y por supuesto servicios básicos e imprescindibles como pueden ser los paradores. Esta zona cobra un movimiento muy importante durante los fines de semana y por supuesto durante la semana o al caer la tarde es muy común ver cientos, miles de personas que vienen a recorrer y hacer footing en la costa, a pasear y disfrutar por supuesto del aire libre con todo este magnífico y espléndido paisaje que nos ofrece día a día el río Uruguay. ¡Gracias!